Yo venía un camarada, otro igual no encontraré Siempre a mi lado marchaba, si al fuego el clarín tocaba Al mismo paso y con paz, al mismo paso y con paz Si no viene una bala, es para mí o es para él A él le tocó lo cierto, quítase a mis pies sangrientos Como un pedazo de mí, como un pedazo de mí Puedes darme tú la mano, mientras yo cargo al fusil No puedo darte la muera, mi bien feliz camarada ¡Sé valiente y baroní! ¡Sé valiente y baroní!